Hola amigos y amigas de Relojeando, mi nombre es Germán y les doy la bienvenida. Parece que últimamente la fiebre de los lanzamientos relojeros está pasando por los GMT, esos relojes que traen una aguja extra y una escala de 24 horas que nos permiten trackear otra zona horaria. Ejemplos no nos faltan, solo en lo que va del año ya vimos más de 11 marcas que lanzaron su reloje con complicación de GMT. Entre ellos podemos destacar a Seiko con su nuevo 5 Sports GMT, a Tudor con su Black Bay Pro, a Timex con su QGMT y a Longines con su Spirit Zulu Time. Y esto por nombrarte algunos porque la verdad que hay muchísimos más. Pero entre todos estos GMT que ahora causan furor, hay un reloj que se les adelantó. Y estoy hablando de un lanzamiento que hizo Mido allá por el año 2020 y que aún hoy, entre toda esta catarata de relojes GMT que se presentaron, sigue siendo, al día de hoy, de las mejores propuestas por el balance que tiene entre prestaciones, calidad y especificaciones. Y estoy hablando del Mido Ocean Star GMT, un reloj automático de buceo totalmente funcional que conjuga además la complicación de True GMT o GMT de viajeros. Ya vamos a ver de qué se trata eso, a un precio realmente muy competitivo. Y hago un paréntesis acá porque resulta que este Mido fue además uno de los relojes que seleccionamos en uno de los últimos videos que hicimos con relojeros chat como uno de los mejores relojes GMT por el precio. Por si después querés pegarle una mirada a esa conversación, te voy a dejar el link del video acá abajo. Cabe decir también, antes de meternos de lleno con este análisis, que el video de hoy es posible gracias a Mido Argentina y a su boutique oficial en Buenos Aires, Times Square. Ellos tuvieron la gentileza de prestarme este Mido Ocean Star GMT para analizarlo acá y compartirlo con vos en esta reseña. Si estás en Argentina y te interesa este o alguno de los otros relojes que comercializa Times Square, no dudes en contactarlo de parte mía. Van a hacerte una atención especial en ese reloj que estás buscando. Voy a dejarte el link de ellos acá abajo en la descripción. La pregunta entonces es, ¿de qué se trata este reloj? ¿Qué es un True GMT y vale realmente la pena? Vamos a dar vuelta a la cámara y averiguarlo. Y arranquemos inmediatamente con las specs. En este Mido Ocean Star GMT tenemos una construcción íntegramente realizada en acero inoxidable, un diámetro de caja de 44 milímetros, sí, ya sé, es un número grande que puede llegar a asustar, pero dejame agregar que afortunadamente al contar con una medida de asa a asa o lock to lock de 50 milímetros, logra en cierta medida llevarse bien en muñecas más chicas de lo que uno podría esperar. En un momento más, para que tengas mejor referencia, te voy a mostrar cómo me queda a mí. El grosor es de 13,3 milímetros de alto y esa me parece una medida que no está nada mal considerando que estamos ante un reloj de buceo con complicaciones de fecha y GMT. La distancia entre asas es de 22 milímetros, una medida estándar que nos va a permitir ponerle prácticamente lo que queramos. Aunque dejame adelantarte que este brazalete con el que viene me parece sencillamente un golazo. En un minuto más te voy a hablar específicamente sobre él. El cristal que trae es de zafiro y cuenta con un doble recubrimiento antirreflectivo que realmente mejora mucho la elegibilidad. Pero hay un tema y es que se lo aplicaron tanto por debajo del cristal como por encima. Y esto a largo plazo no sé si será beneficioso porque si bien el zafiro no se va a rayar jamás, existe la posibilidad de que el recubrimiento antirreflectivo que lleva por encima sí lo haga. Así que en este caso visualmente nos podría dar la sensación de que está rayado el cristal. Entiendo igualmente que en última instancia ese recubrimiento puede quitarse por completo dejando solamente el de abajo y quedando así el cristal impecable. Con esa aguja e índices naranja de GMT puede que nos olvidemos que estamos ante un reloj de buceo totalmente funcional. Así que cabe recordar que este Ocean Star GMT tiene 200 metros de resistencia al agua y trae tanto tapa trasera como corona enroscadas para asegurar esa hermeticidad. Y hablando de la tapa trasera, si damos vuelta al reloj vamos a encontrar esta tapa seda totalmente pulida con un interesante grabado que nos muestra todos los usos horarios del mundo. Lo que no nos muestra es que adentro se encuentra una de las joyas que hacen de este un reloj impresionante. Tenemos el calibre automático 80 de Mido, un movimiento basado en un calibre ETA que cuenta con gran precisión, robustez, capacidad de remonte manual, parada de segundero y que fue modificado especialmente para tener una prolongada reserva de marcha de 80 horas. Y además de todo eso por supuesto, esta versión del calibre 80 trae la complicación de True GMT o GMT de viajero, que ahora sin más dilaciones vamos a pasar al apartado de operación del reloj y de seteo para ver rápidamente de qué se trata. Bien, y acá es donde encontramos las principales diferencias con otros relojes que han pasado por el canal, así que espero no embrollarme demasiado con esta explicación. En primer lugar, la corona está enroscada, así que tenemos que desenroscarla. En esa primera posición podemos darle cuerda manualmente al reloj. Hasta ahí, todo normal. Ahora, como podés ver, seteé el reloj para que tanto la aguja GMT naranja como las de la hora y minutos estén dando el mismo horario, las 10 y 10. La diferencia es que la naranja lo está dando en formato de 24 horas, así que en este caso esa será la hora de mi lugar de origen, el uso horario que voy a mantener siempre en esa aguja. Supongamos ahora que viajo hasta Estados Unidos para visitar a mi hermano, donde la diferencia horaria es de una hora menos. En ese caso, una vez que el avión aterriza de allá, lo único que tendría que hacer es tirar la corona hasta la segunda posición y mover de manera independiente la aguja de la hora local una hora menos. Y ahora voy a tener en la aguja GMT el horario de Argentina y en la aguja horaria la hora local del lugar donde estoy en Estados Unidos. Cuando vuelvo a Argentina, solo tengo que hacer el procedimiento inverso. Voy hasta la segunda posición y vuelvo a aumentar en una hora mi hora local. ¡Re práctico, ¿no? Y es para este tipo de cuestiones que fueron originalmente concebidos los relojes GMT, para poder ajustar rápidamente la hora local según el país que estemos visitando, sin perder nuestro horario de referencia que va a estar en la otra aguja que tenemos configurada en el reloj. Por eso lo llaman True GMT o GMT de viajeros. Ahora bien, no todo es color de rosa con los True GMT, porque si yo no voy a viajar pero quiero tener en mi aguja GMT el horario del lugar donde vive mi hermano, el proceso es un poquito más entreverado. Lo que tengo que hacer es ir hasta la tercera posición, acá vemos la parada de segundero, y girar todo el conjunto de agujas que es interdependiente hasta llegar con la aguja GMT a una hora menos. Y luego volver a la segunda posición para poner mi hora local de acá en Argentina, moviendo independientemente la aguja horaria local. Así que como podemos ver, esta complicación de True GMT es realmente fabulosa y práctica si realmente vamos a viajar. Pero es un tanto engorrosa si lo que buscamos es únicamente trackear otras zonas horarias con la aguja GMT. Para esto último son más prácticos los que se conocen como GMT de oficina, que lo que permiten hacer es mover de manera independiente la aguja GMT en lugar de la de la hora local para poder trackear esas zonas horarias. Esto desde un punto de vista técnico es menos complejo y por eso este tipo de relojes GMT de oficina suelen ser menos costosos. Pero no deja de ser también una herramienta muy útil para trackear otras zonas horarias, aunque no permite el seteo rápido de la hora local, lo que como vimos hace un ratito es muy práctico si lo que estamos haciendo es viajar. Finalmente, algo que vi que casi nadie menciona al menos de este movimiento True GMT, es que no posee pase rápido de fecha como los que estamos acostumbrados a ver en los calibres más tradicionales. Acá para modificar la fecha tenemos que ir avanzando en saltos con la aguja horaria local en la segunda posición hasta dar con la fecha deseada. Es una operación sencilla y que no nos va a llevar más de un minuto, minuto y medio, pero no es tan práctico como el pase rápido de fecha al que estamos acostumbrados en los calibres más tradicionales. Así que como puede ver, no es que los True GMT sean por definición mejores que los GMT de oficina. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del uso que le queramos dar. Lo que sí es cierto es que los True GMT llevan calibres que técnicamente son un poco más complejos, por eso es que por lo general son relojes más costosos a la hora de adquirirlos. Pero bueno, ya la nerdía suficiente con el tema del calibre y no quiero que nos perdamos del resto del reloj que todavía tenemos bastante para decir. Así que hablemos un poco de la construcción y las terminaciones. No nos olvidemos que estamos ante un Diver, así que ante todo este es un reloj herramienta y como tal realmente se nota que tiene una construcción sólida que se puede percibir también en su peso, que con el brazalete es de aproximadamente unos 200 gramos. Así que si te gustan los relojes de buceo robustos que se sienten en la muñeca, este definitivamente no te va a decepcionar. Las terminaciones de la caja son muy interesantes porque combinan acabados utilitarios propios de un reloj herramienta junto con algunos detalles delicados que le aportan reflectividad, le suman interés visual y realzan la categoría del conjunto. Encontramos cepillados bien pronunciados al frente y en los laterales de la caja, pero también vemos los bordes totalmente suavizados con un biselado pulido espejo que encontramos en todas las orillas de la caja, de punta a punta de las asas. Encontramos también ese pulido reflectivo en el bisel que suaviza notablemente el contacto con sus 60 muescas sin que esto nos dificulte la operación en lo más mínimo. A juego con ese pulido reflectivo encontramos un inserto de cerámica negro brillante con la clásica escala de 60 minutos con los numerales grabados bajo relieve y en color blanco. Del bisel resta decir que es de 120 clics y aunque en la operación no es tan sólido como me gustaría, se alinea perfectamente con el índice de las 12 y como en todo diver que se precie es unidireccional. El último detalle de la caja que no quiero dejar de lado y que me encanta de todos los Ocean Star de Mido es el diseño del guardacoronas, que realmente me parece que encastra como una pieza de rompecabezas alrededor de esa gran corona de 8 milímetros firmada con el logo de Mido para protegerla de cualquier golpe. Vale decir que esto no va en detrimento de la operabilidad porque deja espacio suficiente arriba y abajo para que podamos maniobrarla sin inconvenientes. Siendo un reloj en el que vamos a tener frecuentemente dos usos horarios, la esfera y todos sus elementos tienen que ayudar a que la legibilidad sea la prioridad número uno. Y sin dudas este es el caso en el Ocean Star GMT. El color negro mate de la esfera se presenta como un lienzo perfecto para que los grandes índices aplicados rectangulares con sus contornos pulidos espejo y rellenos de pasta luminosa de tonalidad verde pistacho realmente salten a la vista. Las agujas de la hora y los minutos tienen ese formato semi-esqueletizado que son una firma distintiva de los Ocean Star de Mido y cuentan con una delicada combinación de terminaciones, pulida a los costados y cepillado al centro para asegurar la legibilidad desde cualquier ángulo. Mención aparte se merece la aguja GMT naranja muy prolijamente esmaltada a tono con los numerales de 24 horas que encontramos en el anillo que rodea a la esfera. Esa coincidencia de colores ayuda a evitar errores de lectura en la hora GMT. Y finalmente, el único elemento que pasa desapercibido es la ventana de la fecha, cuya intrusión en la esfera es muy sutil, ya que Mido tomó la atinada decisión de poner un disco fechador a tono con el color negro de la esfera para que la funcionalidad no atente contra la estética. Y lo recuerdo nuevamente, este es un reloj de buceo, así que todos esos elementos que se destacaban en la luz también van a hacerlo en la oscuridad gracias a la generosa aplicación de pasta luminosa que vemos en los índices aplicados, en las agujas semi-esqueletizadas, en la punta de flecha de la aguja GMT y por supuesto en el punto cero del bisel. Sin dudas, excelente elegibilidad la que nos ofrece este reloj en todas las condiciones de luz. Vamos ahora al brazalete, que verdaderamente me gustó mucho, no solo por tener una buena construcción con todos los eslabones sólidos, sino porque además tiene, al igual que todos los divers de Mido, un sistema de microajustes rápido en el broche que nos permite regular el brazalete sin siquiera tener que quitarnos el reloj. Esa es una característica genial que no suele verse en piezas dentro de este segmento de precios y me atrevería a decir que tampoco en varias de segmentos aún más elevados, así que yo que soy particularmente fan de los brazaletes, te lo agradezco Mido. Lo que no agradezco mucho es que el sistema para el cambio de eslabones sea de pines a presión en lugar de tornillos. Y otra cuestión, pero de esta no termino de estar seguro si me termina de gustar, es el tipo de acabado que decidieron usar para los eslabones, con cepillados y un muy delicado biselado bien pulido en los laterales y en el centro totalmente pulido. Puedo entender el pulido central desde una perspectiva de diseño y de hecho desde ese punto de vista me gusta, es una forma de darle más refinamiento al brazalete. Pero no puedo evitar pensar tampoco que esos links centrales van a ser un imán para los rayones. ¿Vos qué opinás? ¿Lo preferís así o totalmente cepillado? Dejame tu respuesta en los comentarios. Y acá el momento de la verdad. Podemos ver cómo me queda este Mido Ocean Star GMT de 44 milímetros de caja en mi muñeca de 17 centímetros y medio. Y si bien se nota que es una pieza con presencia, como todo reloj herramienta, creo que gracias a esos 50 milímetros de asa a asa puedo lucirlo sin que se vea exagerado. Claro, no me molestaría para nada si Mido sacara una versión un pelín más chica, pero me parece que aún con esta medida, al menos como reloj deportivo, es una pieza que tranquilamente podemos lucir también quienes tenemos muñecas medianas tirando a chicas. Y claro, la posibilidad que nos ofrece el brazalete de poder ajustarnos el reloj en la medida perfecta, ayuda mucho a lograr esa comodidad en el uso. Así que vuelvo a remarcar esa virtud que tiene tanto este como los demás relojes de buceo de Mido. No hay mucho más que decir de este reloj. Solo dos cosas le pediría a Mido para futuras versiones de esta pieza. En primer lugar, una versión con un par de milímetros menos, ya que de esa forma me parece que sería un reloj mucho más versátil para que puedan usar más cantidad de personas, que estoy seguro que les encantaría usar este reloj, pero hoy por hoy, por una cuestión de dimensiones, no pueden hacerlo. Y en segundo lugar, que la versión en esfera azul de este reloj, que actualmente solo está disponible, no sé por qué, en correa de cuero, también Mido lo ofrezca con el brazalete, porque créanme que realmente el brazalete le suma muchísimo a este reloj. Pero en definitiva, este Mido Ocean Star GMT no solo es de por sí un reloj de buceo 100% capaz, con una construcción sólida, buenas terminaciones, materiales y excelentes specs, sino que además sigue siendo, al día de hoy, el reloj suizo con complicación GMT que desde un punto de vista técnico, más ofrece por el precio. Y eso, no es poca cosa. Si te gustó el video, no te olvides de darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Eso me ayuda enormemente a seguir generando contenido y poder compartir con vos la afición relojera en nuestro idioma. Si hay algún reloj en particular que te gustaría ver en el canal, no dudes en ponerlo en los comentarios, así puedo tenerlo presente para una próxima reseña. Te invito también a seguirme en Instagram, donde podés sumarte compartiendo tus posts de relojeros con el hashtag Relojeando Mi Reloj, que gracias a la participación de entusiastas como vos, sigue creciendo enormemente día a día, al igual que la comunidad relojera en habla hispana. Amigos y amigas de Relojeando, muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán y como siempre, los invito a que sigamos relojeando la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!